Quedate en Canal 4 Marcos Paz A continuación, Marcos Paz, la otra mirada Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino, un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz El por qué estamos viendo la otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz La Vía que no está más Y pollo con verduras Matambres, chorizos, todo lo que usted necesita A base de pollo Granja, Los Abuelos José C. Paz, 90 Casi Esquina Sarmiento Pedidos al 470-8234 Un lugar escondido, una esquina olvidada Un lugar escondido, una esquina olvidada Susana nos relata sobre el lado perillón Un comercio que tiene muchísimos años Aquí en la ciudad de Marcos Paz ¿Qué pi debug que tiene muchas millones de veces? Ustedes no se하고 centenas venidos A goodня 4000 Un lugar escondido, una integridad Urucht Un lugar escondido, unaada de la planta Un lugar escondido, una chief ofelt Un lugar escondido, la chat Un lugar escondido, una genial forest Un lugar escondido, unaeta de la noche La vida es un lugar escondido Un lugar escondido Un lugar escondido, una idea look en otro de los negocios emblemáticos de la ciudad de Marcos Paz. Esto es heladería, pero ellos están conocidas por todos y por todas, y por los chicos, por sobre todas las cosas, por su gusto, por su trayectoria, por tantos años, ¿no?, en esta vida de la ciudad de Marcos Paz. Y estamos con su dueña. Hola, Susana, ¿cómo andás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muy contenta porque justamente era rescatar una firma tan importante como Pereyoy, que tiene tantos años, ¿no? ¿Hace cuánto, Susana? En 1943 se abrió la heladería. En 1937, un almacén de ramos generales. ¿Y cómo empezó esa historia? ¿Quién abrió? Contame eso. No, no, la abrieron mis abuelos, siguieron trabajando mis padres, seguimos nosotros, siguen mis hijos y mis nietos. ¿Y cuándo decidieron decir, bueno, vamos a poner una heladería? Era el sueño de mi abuelo. Era muy chiquita, un agregado al almacén de ramos generales. Así empezó. Así empezó. ¿Qué lado se venía en aquel entonces y el año? Bueno, el año 1943 y helado los comunes, hoy hay 100, serían 20 clases de helados. ¿Y eso ya lo fabricaban ustedes o lo traían de algún lado? No, lo fabricaba mi abuelo. ¿Y a tu abuelo? ¿En dónde tenía la fábrica? Acá mismo. Acá mismo. Mirá vos, ¿eh? O sea, ¿y ya tu abuelo venía con esa predisposición a fabricar helados? Claro, él se compró una fabricadora importada muy buena. Claro. Y bueno, y así empezó de a poquito. Mirá vos. Bueno, luego siguieron los hijos. En este caso, vos, Susana, tenés hermanos también, ¿no? Sí, yo, mi mamá y mi papá. Ajá. Y después, mi papá fue el que más hizo helados, que lo fabricaba, casero, todo, huevo de campo, leche con gordura terrible. Rogelio Aguero. Nosotros le ayudábamos, trabajábamos, somos tres hermanas, trabajábamos las tres en la heladería con ellos en el almacén. Que después, con los años, se completó una confitería. Después, sí, seguimos nosotros fabricando. Mi marido, yo, mi marido, le enseñó todo a Daniel. Tu hijo se empezó a especializar, me imagino que empezó a modernizarse, pura tecnología para lo que hoy es helados precios. Sí, sí. Viste, muy trabajador y siempre arriesgando, arriesgando hasta llegar a tener la fábrica que tiene hoy, sí. Bueno, la fábrica la tiene en la cera, ¿cierto? En la cera, sí. En la cera, sí. En la cera, mi vida es todo lo que, empezando por mis abuelos, mis padres, siempre es lo mismo, mis hermanas. Significa todo. Pero, ¿la carita de los chicos cuando te piden el helado? Ah, es un sol, son soles. Es una satisfacción. Sí, la verdad que para todos nosotros, ¿viste? Cuando vienen los chicos con sus padres, sí, sí, es el premio. Aparte convengamos, Susana, que hay muchos gustos y es una heladería que también siempre tiene una oferta muy especial para poder sacar un helado y que la gente lo pueda comprar. Sí, en este momento, mirá, fíjate vos, que yo tengo los helados al mismo precio que el año pasado. No aumentaron en toda la temporada, sí. Increíble, Susana, estamos sacando la cuenta y si entonces hablamos de la firma Pereyó, vos me decís que es de 1943, hoy estamos en el 2014, casi 71 años. Exactamente, sí. Eso, los helados, Ramos Generales, estuvo antes. Estuvo más todavía. Sí, sí, seis años antes. Susi, muchas gracias. No, mi amor, gracias a vos. Y gracias porque Marcos Paz, la otra mirada, pudo entonces descubrir y rescatar esta gran firma que es Pereyó. Bueno, muchísimas gracias por todo. De nada. Gracias. Gracias. Un lugar escondido, una esquina olvidada. Granja, los abuelos, milanesas, supremas, hamburguesas, patitas, canelones, empanadas, de pollo y pollo con verduras. Matambres, chorizos, todo lo que usted necesita a base de pollo. Granja, los abuelos, José C. Paz, noventa. Casi esquina Sarmiento. Pedidos al 470-8234. ¿Estás bien, mamá, copa, sin otra mirada? La otra mirada. Ahora en Marcos Paz atiende la doctora Valeria Quintana. Valeria Quintana, especialista en reumatología, miembro, Sociedad Argentina de Reumatología y Asociación de la Reumatología de la Provincia de Buenos Aires. Doctora Valeria Quintana, especialista en reumatología. Pida turno al 477-3219. Consultorios, Valcarce 2035, Marcos Paz. Atención. Les contamos la historia del helado. El origen del helado se considera incierto, ya que el concepto de producto ha sufrido modificaciones en consonancia con el avance tecnológico, la generalización de su consumo y las exigencias de los consumidores. Pese a ello, se puede fijar como origen probable del helado, la presencia de bebidas heladas o enfriadas con hielo o hielo en las cortes babilónicas antes de la era cristiana. Aún antes, en el 400 a.C., en Persia, un plato enfriado como un pulín o flam, hecho de agua de rosas y vermicelli, o cabello de ángel, se asemejaba a un cruce entre un sorbete y un pulín de arroz, al cual era servido a la realeza durante el verano. Los persas habían dominado ya la técnica de almacenar hielo dentro de grandes refrigeradores, enfriados de forma natural, conocidos como yaddam. Estos almacenes mantenían el hielo recogido durante el invierno o traído de las montañas durante el verano. Trabajaban usando altos receptores de viento que mantenían el espacio de almacenado subterráneo a temperaturas frías. El hielo era luego mezclado con azafrán, frutas y otros sabores variados. Por otra parte, se dice que el rey de Macedonia, Alejandro Magno y el emperador Romano Nerón, enfriaban sus jugos de fruta y sus vinos con hielo o nieve, traídos de las montañas por sus esclavos. Durante la Edad Media, en las Cortes Árabes se preparaban productos azucarados con frutas y especies enfriados con hielo de las montañas. Esta mezcla se la llamaba en árabe charbet o sherbet. Esta palabra pasó a Turquía, denominándose yorbet, de donde se derivó el término hispano sorbete que se emplea en ciertos países. En China, el emperador Tang, 618-697, antes de la era cristiana de la dinastía Yang, tenía un método para crear mezclas de hielo con leche. De China, esta receta pasó a la India, Persia, Irán en la actualidad y después a Grecia y Roma. Pero es precisamente en la Italia de la Bajo Edad Media, cuando el helado tomó carácter de naturaleza en Europa. El navegante Marco Polo, en el siglo XIII, al regresar de sus viajes a Oriente, trajo varias recetas de postres helados usados en Asia durante cientos de años, los cuales se implementaron con cierta popularidad en las Cortes Italianas. En el siglo XVI, se descubrió que el nitrato de estilo mezclado con la nieve producía temperaturas muy bajas, lo que influiría de manera importante en la fabricación de helados. Cuando Catalina de Medici contrajo matrimonio con Enrique II de Francia, ella hizo que su cocinero llevara las primitivas recetas de laus a la corte francesa, guardándose las mismas con mucho secreto. En Francia, se añadió huevo a las recetas. Una nieta de Catalina se casó con un príncipe inglés llevando hacia el helado a Inglaterra. De esta manera, se difundieron estos productos en Europa, llevándose luego a América durante la época de la colonización. En el año 1686, el siciliano Francisco Prócope abrió en París un establecimiento llamado Café Prócope, alcanzando gran fama por sus helados y su café. El rey Luis XIV lo llevó a su presencia para felicitarlo por su producto. Se puede considerar a este establecimiento como la primera heladería. Se dice que bajo el Luis XIV comenzaron a prepararse los helados de vainilla y de chocolate, más tarde los de crema de leche, hasta llegar al helado actual. Un gran paso en esta industria fue el descubrimiento del descenso bioscópico, descenso de la temperatura de solidificación de las soluciones de sal, salmuera, las cuales permitían que, utilizando un balde rodeado con una mezcla de hielo y sal, o de agua y sal, a bajas temperaturas, se congelarán mediante el batido, bebidas y zumos de frutas azucarados, dando lugar a los primeros helados de textura cremosa. De hecho, en el proceso antiguo de elaboración, se hace una mezcla de leche, azúcar, crema de leche y algún estabilizante. Esta mezcla se congelaba, agitándola durante el proceso para prevenir la formación de grandes cristales de hielo. Tradicionalmente, la temperatura se reduce, ubicando la mezcla en un recipiente, que es sumergido en una mezcla frigorífica de hielo molido y sal. La sal disminuye a la temperatura de difusión de hielo, absorbiendo así una gran cantidad de calor liberado por la crema, helándola durante el proceso. En 1913 se inventó la primera máquina continua para elaborar helados, que constataba de un gran cilindro de cero, congelado por un equipo muy potente de frío y en la parte interior de un batidor con aspas impulsado por un potente motor eléctrico, que mueve la mezcla continuamente hasta que dicha mezcla alcance la consistencia de una crema helada. ¡Gracias! 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 La Reumatología de la Provincia de Buenos Aires Doctora Valeria Aquino, especialista en reumatología, pida turno al 477-3219 Consultorios, Bancarse 2035, Marcos Paz Marcos Paz, la otra mirada La Reumatología de la Provincia de Buenos Aires Mentira miẽ embarrassment La Reumatología de la Provincia de Buenos Aires La Reumatología de la Provincia de pesca La Reumatología de la Provincia de Andalucía ver la Roшая Gracias por ver el video. La Marca, librería, juguetería, anexo, kiosco, cuentos infantiles, gran variedad y ofertas de mochilas y útiles escolares. La Marca, Independencia, 199, esquina Avellaneda. La Marca, Independencia, 199, esquina Avellaneda. La Marca, Independencia, 199, esquina Avellaneda. Biodiagnos, laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos, obras sociales preparadas y particulares. Doctora Mariana Parrota. Doctora María Julia Lazo. Biodiagnos. José Cepa, 191-477-0435. Marco Paz. Téc kasih więcej. Téchips cuma da taraf. Biodiagnos, laboratorio de análisis clínicos. Biodiagnos, laboratorio de análisis clínicos, abroad diario social, подdena land y planos하신 clínicos. Centrople Homestead city pop-upu. Biodiagnos. Biodiagnos, laboratorio de análisis clínicos. Biodiagnos. El municipio de Marcos Paz presentó un concurso de investigación, innovación y desarrollo destinado a estudiantes de nivel secundario. Este concurso está orientado a la educación a los y las adolescentes de nuestra comunidad. Hemos reconocido artistas y deportistas, ahora queremos ir a buscar los talentos científicos, motivarlos y acompañarlos. La convocatoria consiste en la presentación de un proyecto de investigación científica con eje temático libre y puede realizarse de forma individual o grupal, de hasta cuatro integrantes. Premios, una ayuda económica para desarrollar la propuesta ganadora y con viaje educativo a Abreloche, donde los y las personas premiadas recorrerán distintos puntos de desarrollo científico. El periodo de inscripción será del 2 de julio al 10 de agosto. Y para más información hay que acercarse a la Subsecretaría de Educación, Libertad Esquina Agüero. Lanzamiento del concurso Científicamente Hablando. Encuentro Distrital Científicamente Hablando. ¿Sos estudiante secundario? ¿Tenés una idea diferente, desafiante? Poné a prueba tu imaginación, presentá tu idea y desarrollála. Los ganadores podrán hacer realidad su proyecto y hacer un viaje de investigación a Abreloche. Inscripción del 2 de julio al 10 de agosto, de 8 a 14 horas, en la Subsecretaría de Educación, Libertad de Agüero. Informes al 477-5992 o vía mail a educación-marcompaz.gob.ar Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. ¡Suscríbete al canal! Biodiagnos, Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos, Obras Sociales, Preparas y Particulares. Doctora Mariana Parrota, Doctora María Julia Lazo, Biodiagnos, José Cepa 191-477-0435, Marcos Paz. Dale, dale, está viendo la copa de la otra mirada. La otra mirada. La otra mirada. Estudio 10, Arquitectura, Inmuebles, Sergio 10. Proyectos, Diseños, Dirección de Obras, Construcciones, Planos Municipales. Estudio 10, Arquitectura, Inmuebles, Tatiana 10. Rentas, tasaciones, alquileres, inversiones, administración, lotes. En San Martín 88 o al 477-0380, Estudio 10. Vida de perro la de estos simpáticos amigos del hombre, que para ganar se la tienen que jugar al fútbol. Bueno, claro que el mayor sacrificio es ponerse la casaca, porque cuando salen a la cancha se juegan enteros como buenos profesionales. ¡Gol! He aquí algunos elementos que hay que tener en cuenta para la delantera del seleccionado nacional de perros. Suerte perra, dicen los vencidos, mientras los ganadores celebran la victoria. ¡Gol! 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 Estudio 10 Arquitectura, inmuebles, Sergio Diez Proyectos, diseños, dirección de obra Construcciones, planos municipales Estudio 10 Arquitectura, inmuebles, Tatiana Diez Ventas, tasaciones, alquileres, inversiones, administración, lotes En San Martín 88 o al 477-0380 Estudio 10 Están viniendo a comprar La Otra Mirada La Otra Mirada Un lugar escondido, una esquina olvidada Marcos Paz, La Otra Mirada Un lugar escondido, una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino, un misterio guardado Te espera en el Marcos Paz Es porque estamos viendo La Otra Mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido, una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza, un balcón adornado Te espera en el Marcos Paz Un pnes Eres Más Eres J assume